Todos cagamos partidas. ¿Qué pasa cuando sos impostor y la cagas? Te descubren en el primer kill. Completamente. Porque yo por las tardes suelo jugar con 0.5 de visión. Jugué con 0.75 y el agujero de visión es mucho más grande y la cago. Fue un kill demasiado arriesgado y fue mi culpa. La jugué mal. Para compensar a mi compañero, me pongo a constantemente sabotear épicamente quitándole la presión a él y quitándole a gente de encima. Al video. Es la tercera vez. Tryhard, 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 me dicen todos. No, 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 no. Yo estaría, Willy, por esto. He visto pasar hacia arriba donde está la gasolina en camino hacia electricidad y Manu estaba subiendo hacia administración y debajo estaba arcada. No, no, yo estaba a la derecha. Estaba por navegación. No, no, Manu. Acabo de estar a la derecha. Ahí le damos un montón a la derecha. Si alguien le ha visto a la derecha, que lo diga, pero yo sé que no, porque no se puede. Yo estaba en navegación, pero no te he visto, Manu. ¿Qué estaba haciendo yo? No sé vos, pero estaba, creo que Ángel estaba en el meteoro, después vía… Lo siento, voto. No, no, no. A Deilo también por ahí abajo. No me han ganado ninguna de los tripulantes. Estoy muy nervioso. Mancaide. No, no, no. Pero no entiendo. Chicos, si le he votado a Willy en la última partida y sí, qué gray. Mancaide. Dos patadas en la primera ronda. De una. Cuidado con Manca. Cuidado con Manca. Cuidado con Manca, porque eso estaba a la derecha. Sí, cuidado con Manca. Me agarraron de una. El tema es que me olvidé de una cosa, chicos, me olvidé de una cosa. No está la visión tan reducida como cuando juego yo. Hay más visión, por eso me olvidé. Fuck. No es tan así la visión apagada, ¿entienden? Pero vamos a empezar a trolear fuerte ahora. Miren esto. Que vengan acá y cuando se quieran ir, vamos a empezar a cerrar las puertas como nunca en la vida. Esperen. Ah, se va igual. Ah, el delay. Estoy jugando en Europa. Shut. Tendré que ir con eso. Hay que esperar que se vaya de islo. Apagar luz y empezar a volar los locos. Una vez que... Que entren acá. Tranquilos. Nos quedo retenidos adentro. Listo. Y empezar a retenernos todo el tiempo adentro. A ver. Vamos a hacerlo acá, motor inferior. Motor inferior. Listo. Almacén cerrado. Lo tengo acá encerrado. Uno menos. Para JTR. Y ahora tengo que empezar a proteger los cadáveres. No, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Pensé que iba a ser más... Pensé que me había... Es más, yo pensé que me había salvado, no pensé que me había visto. Pero claro, no es tan nazi acá la luz oscura, la cagué. Tenía que haber jugado más conservador. Un cadávero dicho ahí. Bien. En los números de reastro está la cadávera. Vale. Esto es sencillo. Manuela. ¿Vale? Sí, porque... Sí. Esquipeado de Eloy Arsiplex. Pero yo esquipeé porque me preguntaba. ¿A quién estamos echando? No había... Yo esquipeado porque sí. A uno de los doces. A ver, yo esquipearía si no tenemos nada claro todavía. Yo también. Sí. Yo lo haría bonito y estaría uno. Solo queda uno. Yo lo echaría, la verdad. A Arsiplex. A ver, Arsiplex. A Arsiplex. El Ejiz. Es que el pobre Arsiplex siempre lo echamos. Pero... ¿Por qué tienes que ando testar a alguien? Yo esquipe... Mira, voy a botar a Willy porque la ha tocado 80 veces. Chicos, yo propongo una cosa. Darle más emoción a la partida y echar a Ernie. Echarle a mí. Echarle a mí, chica. Echarle a Willy, tío. Que siempre ha estado vivo, tío. Echarle. No, es verdad. Que buena una vez, tío. Gracias. No, chavé. A ver. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Se puede cagar una partida. Lo único malo que sí digo... Qué lástima que no... Que me fue mal en la primera partida con Impostor. Vamos a pagar la luz de vuelta. Y empezar a... A jedear. Lo quiero encerrar. Que se quede acá encerrado. Que se quede encerrado lo más posible. Anulemos a uno. ¿Entienden? Anulemos a uno. Listo. Lo tenemos encerradísimo acá, molestando como loco. Y ahora en cuanto vuelvan... Intento... Electri. Electri. De vuelta. Tuki, vuelve para la izquierda, vuelve para la izquierda. Te la pague de vuelta. Tienes que vuelve para la izquierda. No quiere volver, no quiere volver. Ahí viene otro. La idea es seguir molestando. Todo el tiempo tener gente molestándola por acá. Prende y lo encerramos, ¿eh? Apenas prende lo encerramos. Entró, decime que entró. Uf. A ver. Por hacer la tontería de echar a Willy, tío. Mirad en qué situación estamos. ¿Has visto a alguien? Como vuelve a perder una partida es que voy a romper el teclado. Te lo juro. Me acabo de cruzar, ¿vale? Subiendo a navegación. Con Ángel bajando y Daylo bajando. Y luego, cuando he vuelto a bajar yo, he estado barico muerto. Pero Ángel y yo hemos pasado por ahí hace como dos horas. No, ahora no hace un momento. Pero Daylo estaba conmigo ahora en el final. Claro, pues hace un buen rato hemos pasado por ahí. Por eso, por eso. O sea, cuando yo he subido, he hecho la misión, he vuelto a bajar y estaba barico muerto. Es que es, o Daylo o Arsilex. ¿Es alguno de los dos? Es que lo he dicho desde el principio de la partida. Que sí, que sí. Ángel no es. Ángel no es porque ha pasado. La pierdo ya. Yo iba detrás de Ángel y Ángel no es. Y yo cuando he pasado no había ningún cuerpo. La acabamos de cagar ya y botamos. Voy a botar a Arsilex a la mierda. Estoy muy empregado. Estoy muy empregado. ¿También lo he votado? ¿Tú también, Daylo? He votado a Arsilex, es el único que está en ese lado. Ah, bueno, pues nada. Me he votado ya también. Venga, va. Esto es terrible, ¿eh? Sí, es que es o él o él. Yo no tengo nada más que decir. Yo no tengo nada más que decir. Pero no tengo nada contra ti, ¿eh, Arsilex? No tengo nada contra ti. Ángel parece que sí. Creo que mi voto da un poco igual, así que yo he votado por votar. ¿Eras tú, Arsilex? No. Terrible. Perfecto. Se ganó, se ganó, se ganó, se ganó. Se ganó, se ganó. Pero por la cola, ¿eh? Terrible. ¡Carrito Daylo, papá! Yo no sabía nada, yo iba a esquipear. Arsilex, ¿por qué estáis con Daylo en electricidad? Estaba con Daylo en electricidad yo. Jugosísimo para los impostores, ¿eh? Seguro que está bien. Me mataron, me mataron ya. Bueno, la devolví con el sabotaje. La manqueada inicial, la devolví con el sabotaje, ¿eh? Bueno, chicos, eso fue todo. Quería compartirlo con ustedes. Realmente a veces pasa. Cuando me pasa eso, me quiero morir. La verdad, es una cagada que pase eso. Es una cagada que pase eso. Cuando te toca después de siete siglos intentando y de repente te das cuenta que nada. Que la cagaste, te querés morir. Pero creo que lo mejor es no tirar a tu compañero a la basura. Ayudarlo lo más posible para poder ganarla. A todo nos va a pasar. A mí me pasa, a a ustedes les va a pasar. A todo el mundo les va a pasar que un kit no les sale bien. Una idea que tenían no les sale bien. El tema es saber cómo jugarla para ayudar a que tu compañero igual la pueda ganar. Darle una mano lo más posible. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Le mando un saludado. Chau, chau. 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 Chau.